¿Estás como la M&A? ¿Qué es la M&A? Ah, ¿qué es el polpito? Sí, ya lo comodas. ¡Gracias! 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 Yeah 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 Buenas Yeah Te quedas Guacho Ey Yo te recuerdo bien Estabas justo ahí Y me mirabas fijo Vos no sabías bien Éralo pero igual Vos me mirabas fijo Ey Necesito decirte que Yo puedo desvestirte Ey Si no quieres decime Ey Pero quiero que seas mi girl Vos también me viste Ey Algo en nosotros existe Ey Mi idea nunca desiste Ey Podemos pasarla bien Necesito que estés conmigo Y saber Y saber Si sentir lo que yo Sé Que siento Yo te recuerdo bien Estabas justo ahí Y me mirabas fijo Vos no sabías quién Era yo pero igual Ay Vos me mirabas fijo Buenas Buenas Si quieres moverse un poco Hace frío Dice así Yeah 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 Chica no te alejes más Necesito verte más Voy a defenderte Y tenerte aunque todo esté mal No te canses de este man Te va a querer de verdad Vas a ver que conmigo Todo lo malo se te va Tanto amor que te quema Te llevo a donde quieras Niña linda sé que vas A querer que te dé más Podemos reverberar Y dudar la eternidad Que quieras Te muestro mi cama Y si te gusta Te quedas Te quedas Te quedas Yeah Necesito que estés conmigo Y saber Si sentir lo que yo Sé Que siento Yo te recuerdo bien Estabas justo ahí Estabas justo ahí Y me mirabas fijo Vos no sabías quién Era yo pero igual Vos me mirabas fijo Ey Yo te recuerdo bien Estabas justo ahí Y me mirabas fijo Vos no sabías quién Era yo pero igual Vos me mirabas fijo Fijo Gracias ¿Cómo va? Festival emergente Nosotros somos Paguan Y Uzi Somos de Mendoza Estamos muy contentos de estar acá Y nada Esperamos que lo disfruten Pueden moverse un poco de mágica y toda hora Uh Yeah Ey Yeah Yeah Para que pare No Ella sabrá que soy el mejor No me molesta ser yo Con Uzi la puse al lado Yeah Para que pare No Ella sabrá que soy el mejor No me molesta ser yo Con Uzi la puse al lado Uh No me siento bien No me siento bien Y no es por el coden No es por el coden Es por lo de cien Se van Pero van a volver Yeah Uh Siempre ando con la chain Ando con la chain Drogado en el tren Morado en el tren Morado sin palido hacer Para que pare No Para que pare No Ella sabrá que soy el mejor No me molesta ser yo Uh Con Uzi la puse al lado No necesito que piensen En lo que yo hago No Mi éxito nace Cuando sabemos A donde es que vamos Porque estamos logrando Lo nuevo Y nosotros volamos Aunque los calos entienden No quieren Que piensen los palos Yo si me exijo Es por todo Lo que logramos Siendo prolijo Y corrijo Lo que hemos cerrado Amigo me jode Que lo grande Nunca lo se ha mirado Cuando sus guagos Nos van a pensar Que pasamos al lado Ya Para que pare No Ella sabrá que soy el mejor Dale Dale Con Uzi la puse al lado Ya Para que pare No Ella sabrá que soy el mejor Con Uzi la puse al lado Con Uzi la puse al lado Gracias Nunca fue tan inmenso Ese tal dolor Si que fue algo feo El saber por qué Pasa el tiempo Y yo sigo contándolo Y perdiendo mi honor Cada dos por tres Pero espero a ver Si ahora sale el sol Porque sé que ves Lo que yo no vi Y no tengo que Pedirte perdón Si lo mismo sé Que mucho mentí Y no sé si es Fácil arreglar Lo que yo dejé En tu corazón Pero con razón Solo un tonto fui Lo que perdí No fue culpa de él Pero dejaré De sentirme así Me dolió también Y me resentí Yo ya no sé quién Se acercara a mí Cara a cara así No podré salir No sé bien dónde estoy Pero estoy aquí Que sé yo a dónde voy Espero haya fin Gozaré de todo el hoy Mañana es un ring Me enfrentaré Si lo dices así Acompáñame vos Aunque esto es por mí No podré salir No podré salir Escuchar todo con atención Y sin perder esta tensión Que me tiene en mí Nunca fue tan inmenso Ese tal dolor Sí que fue algo feo El saber por qué Pasé el tiempo Y yo sigo contándolo Y perdiendo mi honor Cada dos por tres Y cada dos por tres Y cada dos por tres Gracias En este si quieren podemos sentar todos Este es un tema que saqué hace poco Se llama campeón Y es solo para campeones Solo para campeones Dice Ando baleando como en nevera Tengo la droga de la DEA Me vuelvo loco por ir a gastar Dale ¡Woo! Ya no sé si estoy en mente Con los collares y los pendientes Mi puta se hizo dependiente No me pidas que no me tientes Tengo trofeos con un campeón De la Sison ya me siento el mejor Anidotero con un campeón Faca aviones pronto el 10 Y estoy ¡Woo! En pinchao Tengo velora, no es tan pintao Le dejo el lobo todo En pinchao Ando con tiki En pinchao En pinchao Ando con tiki pero en cuelao Con mi campera en el invierno La puta llama y no hay contestao Contestao Un paso colgado en mente Yeah Decímelo frente a frente Casi que ando inconsciente Yeah Prefiero la fama de la gente Yeah Ya no sé si estoy en mente Con los collares y los pendientes Yeah Mi puta se hizo dependiente No me pidas que no me tientes Yeah Tengo trofeos como un campeón De la Sison ya me siento el mejor Anidotero como un campeón Faca aviones pronto el 10 Y estoy Si era famoso entonces me escapo Popeo un boli y voy al pasto Compré licor por el gasto Me duele alas que ningún rastro No hay alence en mi nave Ya estoy verde Tres rayas en mis zapas No son A-sex Tengo al gara falsa a muchos haters Un swing militar y de mil en verde Yeah Mi roly dice hoy que ve Me gusta porque es fácil que usa braces Si tuviese si tuviese 100 ganos prefiero verte Si ella tiene mil ya sería mi sex man Yeah Ya no sé si estoy demente Con los collares y los pendientes Mi puta se hizo dependiente No me pilla que no me tiente Tres rayos ya Ya no sé yo como un campeón De la Sison ya me siento el mejor Anidotero como un campeón Faca aviones pronto el 10 Y estoy Tengo trofeos como un campeón De la Sison ya me siento el mejor Anidotero como un campeón Faca aviones pronto el 10 Yo estoy Tengo bailando como en nevea Tengo la droga de la dea Me vuelvo roco por irata Siento que me voy a anestesiar Gracias Bueno Nosotros somos de Mendoza De una provincia que ahora hace calor Somos Uzi y Padawan Un fuerte aplauso para Uzi Loco Un grande Loco Producimos un disco que salió Hace 5 o 6 meses Se llama 2018 Pueden buscarlo en todas las plataformas Spotify, YouTube, SoundCloud La que más te guste Y estamos muy contentos De estar presentando esto En donde tenemos la oportunidad El tema que vamos a tocar ahora es nuevo Así que espero que lo disfruten Va a salir dentro de muy poco Dale Dale Esta mierda va a mil Sin nada de crack Mis vichis son whiteys Yeah Rap y fire rap Yeah Ni no y veo estrellas Mientras vos te estrellas Siempre todo tranquilo Yeah Todos ellas pa' mi Ella es así Ella es ma' bitch Vela cyber Vela cyber Vela cyber Vuelan pa' mi Yeah Ya no fumo wind Como nunca Y es tu culpa Que esté así Me queda solo una ruta Que seguir La del ice 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 Ya fui Taki Todo esto es fácil Para mí Criticar es fácil Si es gratis No quiero ese trap king Fuck him No quiero ese trap king For the shit Woo Woo Esta mierda va a mil Sin nada de practice Mis vichis son whiteys Yeah Rap y fire rap Yeah Esta mierda va a mil Shit Sin nada de practice Yeah Mis vichis son whiteys Yeah Rap y fire rap Yeah 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 Ah 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 Gracias Nos vamos Nos vamos Gracias Último tema Osol Yeah Easy Dale 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 Uh Cómo es que vamos Cómo es que vamos Hacia delante sí Al costado miramos Me lo he preguntado Me lo he preguntado Nada bueno hacemos Entonces en qué pensamos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero sé que vamos Capaz sale bien O nos estrellamos Hay que intentar Lo que nunca intentamos Lo que nunca intentamos Un salve que se llamó León Me acompañan saltando En esta En esta En esta Dale Eh 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 Vuelvo al cráneo Como ella a la cadera Esto es bravo Porque es la carrera La domino como una pantera Oli Gisby Guantanamera No ver si vas a aguantar ramera Que me pongan menos la remera Y que mire todo lo que me espera Soy solo de un otro cualquiera Porque me falta mucho trayecto Y va recto Solo friends y hits Al resto Nada de esto Cada vez Ve que el sueno es más fresco Más let's go A una playa y mar Todo esto va adentro Es que vamos Como es que vamos Hacia delante sí Al costado miramos Me lo han preguntado Me lo han preguntado Nada bueno hacemos Entonces en qué pensamos So viviste en amor No, no No, no No, no Yeah Chau, 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 chau Ey, ey, ey Nadie sabe que to' lo que hago Pero saben por dónde me muevo Porque creen que soy solo un gago Que la cago como todo lo nuevo No, no, brother Juro, yo soy bueno Bueno, no siempre estoy afilado Por lo pronto voy a punto ciego Y solito de los fans me cago Porque siempre todos quieren algo No se crean que yo todo tengo Si disfruto tanca solo un trago Todo pago y siempre Porque me falta mucho trayecto Como es que vamos Como es que vamos Como es que vamos Hacia delante sí Al costado miramos Me lo han preguntado Me lo han preguntado Nada bueno hacemos Entonces en qué pensamos No lo sé No lo sé No lo sé Pero sé que vamos Capaz sale bien O nos estrellamos Hay que intentar Lo que nunca intentamos Lo que nunca intentamos Adiós Nos vemos Pa, guanigusi Wuh